La veo solitaria Y yo sé que ella busca lo mismo que busco yo Una noche de pasión, no perdí el tiempo Y me le acerqué, para ver si yo podía besarla De lejos la observé, y vi que estaba sola, solita Y me le acerqué, para ver si yo podía besarla De lejos la observé, y vi que estaba sola, solita Para mí es un placer, yo soy Christian Chris de producer Me llamaste la atención, tenés una sonrisa dulce A mí me encantó la forma en que tú me miraste a mí Y por eso hoy yo quiero una aventura junto a ti Y no lo pienses, nena no lo pienses Que la noche es una, estamos conscientes De lo que pasó entre tú y yo Fuerza de atracción, esta noche te vas más Pa' mi habitación Y no lo pienses, nena no lo pienses Que la noche es una, estamos conscientes De lo que pasó entre tú y yo Fuerza de atracción, esta noche te vas más Pa' mi habitación Pa' mi habitación Pa' mi habitación Y me le acerqué, eh, eh, para ver si yo podía besarla De lejos la observé, eh, eh, y vi que estaba sola, solita, y me le acerqué, eh, eh, para ver si yo podía besarla, de lejos la observé, eh, eh, y vi que estaba sola, solita, yo sé que tú andas en busca más de un hombre real como yo, solo dame la oportunidad, no va a haber otro como yo, te lo prometo my girl, te voy a satisfacer y vas a ver que te vas a lo que sea. Cuando sepas que te voy a dar lo que quieras, no me pongas excusa, no me mientas, de contigo quien nos da, la veo solitaria, y yo sé que ella busca lo mismo que busco yo, una noche de pasión, no perdí el tiempo, y me le acerqué, eh, eh, para ver si yo podía besarla, de lejos la observé, eh, Y vi que estaba sola, solita, y me le acerqué, eh, eh, para ver si yo podía besarla, de lejos la observé, eh, eh, y vi que estaba sola, solita, oh, Christian Chris de Producer, Siente el ritmo, de mis tape, avima el flow, yeah, 7 Music, jajaja, oh, saben lo que les falta para llegar acá, jajaja. Siente el ritmo. Gracias por ver el video.